Te damos la bienvenida a la capacitación sobre el Índice de Desempeño de Inventario, IPI. Si entregas tus productos a través del programa FBA Logística de Amazon y almacenas tu inventario en un centro, y recibirás una puntuación en el Índice de Desempeño de Inventario, este índice existe para garantizar que todos los vendedores tengan la capacidad de estar con sus productos populares almacenados Queremos evitar situaciones de que los centros logísticos estén con exceso de inventario de productos con baja demanda, lo que podría afectar la capacidad de atender a las necesidades de los clientes. Piensa en el Índice de Desempeño de Inventario como una balanza. Se realiza un seguimiento del equilibrio entre los productos almacenados para satisfacer la demanda de los clientes y evitar el exceso de inventario. Te recomendamos que empieces por almacenar suficientes artículos para cubrir entre 30 y 60 días de tus ventas previstas. Es importante que no te fijes solo en los productos de mayor venta, pero en todo tu inventario, removiendo el inventario en exceso y arreglando lo que no esté con ofertas activas. Luego, revisa tu puntuación del Índice de Desempeño de Inventario regularmente para evitar perder ventas o pagar más tarifas de almacenamiento de FBA Logística de Amazon. Para verificar tu puntuación del Índice de Desempeño de Inventario, expande la sección Índice de Desempeño de Inventario en la parte superior de la página de inicio de Seller Central. Luego, haz clic en la puntuación del índice junto a la tienda que te gustaría revisar, normalmente la de México. Llegarás a la página de Desempeño del Inventario. Aquí puedes consultar una foto de tu puntuación del Índice de Desempeño de Inventario que se actualiza semanalmente, los factores que más influyen, como el inventario almacenado y un resumen del porcentaje de tus ingresos por ventas de Logística de Amazon que gastaste en tarifas de almacenamiento de Logística de Amazon durante un periodo determinado. Puedes consultar las recomendaciones sobre cómo mejorar el desempeño de tu inventario de Logística de Amazon en estas categorías, en la sección de Formas de Mejorar tu Desempeño, en la página de Desempeño del Inventario. En lo general, mejorar tu desempeño puede llevar a un crecimiento de ventas y menor costo de inventario por unidad. Selecciona la casilla de Verificación Mostrar más detalles debajo de una recomendación para obtener más información. En este ejemplo, presentamos el porcentaje de inventario sin ofertas activas durante un periodo de tiempo para que se pueda corregir los listados y volver a habilitar su venta. Pueden usar estos conocimientos para determinar las cantidades de inventario de logística de Amazon que mantendrán almacenados. Selecciona los íconos de flecha desplegables en la parte inferior de la página para revisar tus límites de reabastecimiento. La sección Límites de reabastecimiento te ayuda a administrar las cantidades que agregas a tu inventario de logística de Amazon. Calculamos tus límites de reabastecimiento en función de tus ventas históricas y demanda prevista. Estos límites son actualizados por lo menos cuatro veces al año, así que esté al tanto de las novedades. Estos límites ayudan a Amazon a administrar la capacidad de almacenamiento a medida que cambia la demanda de los clientes. Si sobrepasas tus límites de almacenamiento, no tendrás el permiso para enviar inventario adicional hasta que remuevas otras unidades. Selecciona el ícono de letra I en el lado derecho de cada sección para obtener más información sobre los límites de almacenamiento. Ten en cuenta que tu puntuación del índice de desempeño de inventario considera tanto el desempeño reciente como el histórico. Esto significa que factores como la estacionalidad, las interrupciones inesperadas en tu negocio u otras fluctuaciones a corto plazo tienen menos probabilidades de afectar tu puntuación. Esto también significa que tendrás más tiempo para ajustar tu estrategia de inventario de logística de Amazon. Ten en cuenta que algunos factores no afectarán tu puntuación del IPI. Los ASIN nuevos no afectarán tu puntuación del IPI durante los primeros 90 días, por lo que puedes tener tiempo para probar nuevos productos y monitorear tus ventas. Los retiros pendientes para remover inventario tampoco afectarán tu puntuación del IPI, puesto que ya se va a tomar una acción sobre tu inventario antiguo o en exceso. Además, si eres nuevo en logística de Amazon o no has estado activo en las últimas 13 semanas, es posible que todavía no recibas una puntuación del IPI hasta que se disponga de más datos. Busca por Desempeño del inventario en Seller Central para obtener más información sobre el índice y cómo se calcula. Esto concluye nuestra capacitación. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos.